Bueno, soy Ángela Rodríguez y esto es Bendito Ruido, que es una instalación sonora que está compuesta por tres partes principalmente. Es una pista de audio que recoge un mapa sonoro con grabaciones hechas en distintos lugares que tienen que ver con el Camino de San Ciego en la ciudad de Compostela. Y luego se reproduce esto mezclado con lo que se graba en el propio pasillo, que lo recogen en sus micrófonos. Bueno, la idea de la obra en un principio era trabajar en el propio origen del Camino de Santiago, que es la iglesia de San Piz de Solovio. Lo que te encuentras muchas veces tiene más que ver con comercio, con obras y con lo que el Camino de Santiago se ha convertido hoy en día. Entonces lo que en principio pretendía hablar de lo silencioso que era San Piz al final se ha convertido en el ruido que ha venido a ocupar la ciudad de la cultura, que estaba silenciosa. Supongo que hice una instalación sonora porque vengo de la mitad de la filosofía, no de las bellas artes. Y hacer objetos, digamos, que es una cosa con la que no me siento demasiado cómoda y escribiendo objetos en la luna.